FANS DE LA GRUPACIÓN MUSICAL Fans de la agrupación musical Rosa Costa lamentaron la pérdida de uno de los integrantes luego de que se informara que falleció. A través de un comunicado, el grupo Rosa Costa informó que Héctor Ojeda, guitarrista del conjunto, murió por causas naturales. Rosa Costa anunciaron que el deceso ocurrió este viernes 24 de agosto en California, Estados Unidos, durante la gira que presentan en la Unión Americana. Nos dirigimos a nuestro público en general, medios de comunicación, fans, compañeros músicos, amigos y colaboradores, para anunciar el sensible fallecimiento de nuestro hermano, amigo y compañero de nuestra vida profesional Héctor Ojeda, guitarrista del grupo Rosa Costa. Ha sido un suceso inesperado para todos, que nos ha causado un gran vacío y dolor profundo. A pesar de la pérdida de su compañero, la agrupación cumplió con sus presentaciones de este fin de semana y dijo que estaría dando lo mejor con la compañía de Héctor de manera espiritual, pues le rendirían homenaje a través de la música. Los Acosta tuvo sus inicios en 1979 bajo la influencia musical de artistas como, The Beatles, Gypsy King, Sandro, Creedence, The Mil Rusos, entre otros. Su primera aparición pública ocurrió el 10 de mayo de 1979 en un festival organizado por un periódico local de San Luis Potosí. En aquella ocasión se presentaron con el nombre de Hermanos Acosta, tocando temas nacionales e internacionales. Entre sus primeros éxitos se encuentra Tonto Corazón, una chica está llorando, sin razón, borracho de tristeza, voy a pintar un corazón y en cada esquina de mi barrio, fuentes, mundo hispánico y la orquesta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Polereva y Facebook Comments. Comentarios Polereva y Facebook Comments.